Quienes me conocen saben que mi lugar en el mundo es Embalse, en Córdoba. Pero eso no impide que guste de otros puntos del país, como para visitarlos y sentirme bien en aquellos lugares también. Es el caso de Tilcara, en Jujuy. Confieso que hasta el año pasado no conocía el lugar y me sorprendí muy gratamente cuando lo visité. Si bien se mira, no es un lugar con un pueblo de calles asfaltadas ni luces de LED en su iluminación. Tampoco su gente dispone de demasiados recursos, salvo excepciones. Pero no todo en la vida es eso. Tilcara tiene algo que muchos puntos del país y del mundo no tienen, y eso es su magia, su raíz, su acervo. Pero, básicamente, su magia. Una magia que hace que quien lo visite sienta la necesidad de volver. No solo por su agreste paisaje, que a veces no es demasiado magnánimo con los turistas, sino por su gente, siempre amable, brindando a quien visita Tilcara todo lo que tienen para que el visitante se sienta cómodo. Hablar de Tilcara es hablar de millones de años de historia. Sus montañas son de variado origen. Es decir, que existen montañas que llevan allí más de 400 millones de años. Sí, así como lo escuchan. Provienen de otras eras, muy, pero muy anteriores a la nuestra. La quebrada de Humahuaca en algún momento de la historia fue inundada por las aguas, aunque hoy, con la sequedad casi permanente de sus ríos y espejos de agua, le hace pensar a quien la observa que lo dicho es casi imposible. Nunca digas nunca. Eso pasó. Como decía, cuando las aguas sepultaron esa zona, se mantuvieron mucho tiempo en esa situación. Eso hizo que las piedras de su suelo se oscurecieran por la falta total de oxígeno y tomaran un color muy oscuro como las que se pueden ver en el fondo del mar. Sin embargo, con el correr de los tiempos, aquellas aguas se retiraron y dejaron a la luz a aquellas piedras oscuras, mientras que los diferentes fenómenos geológicos hicieron su trabajo generando nuevas montañas con otros colores, siendo estas de color más claro con tonalidades de rojo. También aparecieron colores intermedios por la misma razón. Es por eso que en lugares como Pormamarca, un poco más al sur de Tilcara, se encuentra el llamado Cerro de los Siete Colores, y que en el Hornacal se puede apreciar el Cerro de los Catorce Colores. Un recorrido por la Ruta 9 hacia la localidad de Humahuaca nos puede sorprender con pequeños pueblitos que también guardan historia y magia. Pero volvamos a Tilcara. El pueblo dispone de una extensa carta de comidas a precios más que razonables, siendo su mejor propuesta la carne de llama, que la saben cocinar como nadie, convirtiéndola en un manjar digno de los paladares más exigentes. También tienen una gran variedad de hoteles, posadas y hosteles, como para que todos tengan la posibilidad de alojarse sin que los precios resulten una preocupación. Volver a Tilcara es sentir una adrenalina que a veces no se puede explicar, pero que invade el cuerpo del viajero que desea tener un paseo por un lugar que no existe en muchas partes del mundo.